Su reclamo es producto de la indignación, como ellos mismos lo aseguran. Y es que la salida de nueve profesoras en el Colegio Belén motivó a estas madres de familia a reclamar precisamente en el frontis del emblemático centro educativo. Nosotros acá los padres de familias estamos aquí, queremos que nos escuchen. Es porque realmente nuestra institución educativa de hermanos blancos está viéndose ahorita afectada porque están pidiendo que nuestra directora Cindy Mines de Oliva ponga su cargo a disposición. Y al mismo tiempo han puesto a disposición las plazas de nueve maestras que son de nivel primaria, las han puesto a disposición al Ministerio de Educación para que retiren esas plazas de nuestro centro educativo. Y nosotros no estamos de acuerdo porque realmente los docentes son personas calificadas. Y tampoco queremos que nos saquen a nuestras nueve docentes que están muy capacitadas en nuestras líneas. Yo soy mamá de primero, sé, no vamos a permitir en ningún momento. Las profesoras en mención son Gladys Alayo Paredes, Jenny Apasa González, Paola Fernández Arabia, Mari Cruz González San Martín, Miriam Leal Zabogal, Aminia Rabanal de la Rosa, María Valdivieso Bermuy y Rosa Vigo Vargas. Por su parte las madres de familia aseguraron que no bajarán sus brazos ante lo que consideran un acto arbitrario. Las realmente quieren privatizar nuestro colegio, esa es la intención, quieren privatizar. Y realmente al privatizar ¿qué significa? Que nos van a incrementar más. Quieren sacar a todos los nombrados. ¿Y qué eso qué significa? Estamos permitiendo ahora que ustedes, a través de ustedes, nos escuchen, que sepan que los padres no estamos en silencio. Nos han querido mantener en silencio y aislados de la institución desde el momento que no nos permiten ni tener comunicación con nuestras tutoras. Y eso no es justo. Desde el momento que han hecho eso es porque han estado presionados. Esperemos hasta los próximos días para esclarecer el tema y que los propios protagonistas se encarguen de dilucidar esta situación.